Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Todos en sus casas y nosotros aquí, en el estadio, estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. Es un estadio muy imponente. El escenario perfecto para un partido como este. Para los que recién prenden la tele, este encuentro ya se está jugando. K.R. Segen contra Royal Antwerp. Cuidado que puede terminar el gol. ¡Qué calidad! A ver quién va. La saca hacia afuera. ¡Ay, qué lástima! La idea era buena, pero no pudo ser. Adelanta bien el balón. Jansen busca ese pelotazo largo. Hay una pasividad excesiva en ambos equipos y como consecuencia, el nivel del encuentro es muy flojo. La agarra de bolea. ¡Qué buena atajada del uno! Nunca vi una reacción igual. Fantástica. Tremenda atajada. La saca fuerte allá arriba. Decide abrirla por la derecha. Esto sigue empatado. Amigos del fútbol, lamentablemente, esto está cero a cero. Manda la pelota hacia adelante. ¡Apa! Justito se iba para el gol. Gran intercepción. Abre muy bien la defensa con este pase. El árbitro mira el reloj. Nosotros también lo miramos. ¿Qué marca el reloj? El reloj marca 45 minutos. Tiempo de descansar. Se ha terminado este primer tiempo. K.R. Segen no pudo abrir el marcador. Y se va al descanso con un cero a cero. El resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro. Mucha paridad entre ambos equipos. A continuación, el análisis de los primeros 45 minutos de la mano y de la gambeta de la magia del señor Diego Latorre. Un enorme trabajo defensivo hasta ahora. No perdieron la concentración en ningún momento. Y contuvieron muy bien los ataques del rival. Nos vamos al entretiempo sin goles. Quiero creer que se los guardaron para la parte final, ¿no? Ya se juega, ya se vive, ya se siente. La segunda parte del encuentro. Henk ha jugado mucho mejor que su rival durante los primeros 45 minutos. Y si bien todavía no lo pudo plasmar en el marcador, si sigue jugando con la misma intensidad en este segundo tiempo, no me quedan dudas de que lo va a conseguir. Se la saca de encima. Se la pasa al arquero. La saca fuerte allá arriba. Cambio de frente directo a un compañero. La saca fuerte allá arriba. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Pocas ocasiones de gol tuvimos hasta ahora. Hay que salir del libreto. Hay que salir del partido que está estancado en la mitad de la cancha. Hay que ir con bravura a buscarlo. Rompan en cero. Con el partido empatado y faltando tan poco para el final, la posesión es importantísima. Nos pueden regalar la pelota. Abre el juego y lateraliza el ataque. ¡Qué bien se escapó! Conduce pegado a la línea. Puede meter la pelota al área. Está atento y rechaza la pelota. KRC Henk tiene una chance más que puede ser la última. Metele al área que se termina si querés ganarlo. Buen centro al área. ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última. Se ha terminado el partido. La orden del juez final. Los técnicos se saludan. Y el pitazo del árbitro marca el final del partido. Se ha terminado la fiesta del fútbol. Hoy los delanteros no estuvieron derechitos. Prácticamente no pudieron vulnerar las defensas.